Hoy de una manera aplastante, por 63 votos a 37, hemos dicho que a los que violaron los derechos humanos en este país, los que fueron parte del terrorismo de Estado, los que vulneraron a chilenos y chilenas de la manera más cobarde, esos tienen que cumplir su pena efectiva, tal cual lo mandata el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Acá no es posible crear un sistema de privación alternativo, un sistema de liberación anticipada para criminales que recién, aunque les parezca extraño, recién estamos logrando que sean condenados. No es posible que pongan un pie en Punta Peuco para el día siguiente estar saliendo en libertad. Eso es inaceptable, es intolerable y no lo vamos a soportar ni aguantar.